Música Nuevo vídeo aquí en Alemania Hoy va a ser bastante sencillo, vamos a ver un castillo y colonia Y un consejo, cuando vengáis a los castillos madrugad bastante Porque mirad que aquí solo está nuestro coche y una caravana que va a pasar la noche aquí Eso sí, son las siete y media Música 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 Esta primera visita de hoy está al castillo de Pucca Él es un castillo auténtico medieval del siglo XII que todavía se conserva Apuesto que ha tenido mucha suerte, ni las guerras no le ha afectado Música Antes de irnos hemos venido a ver estas vistas al lado del río de coche Si te interesa el pueblo puedes clicar aquí Y podrás ir al vídeo de la semana pasada directamente Música Última parada de nuestra ruta por Alemania Muchos ya sabrís donde estamos por las dos torres tan famosas Y vamos a visitar un poco Colonia Mucho ambiente aquí en Colonia, no sabemos si hemos pillado una feria Pero el ambiente vinícola y del buen comer sigue presente Aunque nos hayamos alejado del Valle del Costelaje Música 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 Bueno, con una cerveza y un pros nos despedimos De este vídeo Esperamos que os haya gustado el paseo por Colonia Y el precioso castillo de El Esquiamin Te ha encantado Os vemos en próximas series Música